Él está a mi lado Y no sé qué decirle Dentro de mi cuerpo se involucra mi sangre Las ideas se me cruzan bien y van Él es mi hombre No supe nada más que darle Y yo que le creía toda seguridad Me mira y voy perdiendo la serenidad No sé decir palabras Y aún es solo un lugar Tengo cinco minutos No supe nada más que darle Demasiado No puedo soportarlo Mientras me susurran mis palabras de amor Siento acelerarse el ritmo del corazón No sé decir palabras Y aún es solo un lugar Uu'ah, oh, oh, eux Uu'ah, oh, oh, oh Uuuu, ah, oh, uuuu, ah, oh, oh No sé de si la palabra, sabe sólo un lugar Uuuu, ah, oh, uuuu, ah, oh, oh Uuuu, ah, oh, uuuu, ah, oh, oh Uuuu, ah, oh, uuuu, ah, oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!